Un feliz amanecer para todos los colombianos que se suban a la presente emisión de 6am, el espacio más escuchado en las mañanas de Colombia. Hombre, y hoy 24 de marzo, quiero saludar a todos los locutores de Colombia que celebran hoy su día, cuando el Arcángel San Gabriel le anunció a la Virgen María que sería madre. Por eso hoy es el Día del Locutor. Saludemos a Weimar Muñoz en Medellín. Weimar, feliz Día del Locutor. Muy buenos días, Yolanda, para ti y para los oyentes. Con los ojos en la cancha y el corazón a los oyentes, quiero saludar a tantísimos locutores que a diario llevan las emociones del deporte a nivel nacional e internacional. Eso es todo, Darío. ¿O tú qué dices? Hombre, muchas gracias, Weimar. Y tenemos en la línea otro gran profesional, Norberto, con su voz de locutor. Ha llevado alegría a muchas cabezas en Colombia. Oiga, Norberto, feliz día. Hola, Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un pico para ti y para los oyentes. Esto, yo le mandé pico a Darío. Darío, yo cuando llegué a Bogotá, la gente me pregunta, ¿cómo hice plata? Yo llegué a Bogotá con una mano adelante y otra atrás. Y como hice plata, me quitéla ahí atrás. Muchas gracias, San Norberto. Y ahora tenemos en la línea a Poncho Rentería. Si hay una persona exitosa, jacarandosa, milindrosa, guapanchosa, fastidiosa, ese es Poncho. Óigame, Poncho, feliz día del locutor. Buenas, 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 buenas. Óigame, Darío, qué bueno que me salude. Darío Arismendi, ¿cuándo me lo esperaba yo? Desde cuando teníamos la cancha de golf allá en Medellín. Y nos la pasábamos poteando con mi esposa novia, Lulita, poteando todo el día. Quiero saludar a quienes ya hablaron, a Weimar, a Darío, a Norberto, bonito, joven, millonario, asexuado, se depila, ligeramente gay. Buenas, 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 buenas. Muchísimas gracias a Poncho Rentería. Y vamos a saludar a esa Biblia, a esa leyenda viviente de la radio colombiana y del periodismo deportivo. Hernán Peláez, doctor Peláez, bienvenido, feliz día del locutor. Un cordial saludo en el día del locutor a los carpinteros, a los reporteros, a los reposteros, a las coperas y a todos los que están aquí pendientes. Pamela, mírate a ver si está prendido el Netflix y el Spreaker. Muchas gracias, doctor Peláez. Y terminamos este homenaje a los locutores de Colombia con el maestro, uno de los que me puso aquí en este puesto, nada menos que el maestro Yamida Mats. Yo tengo una pregunta para ti, la pregunta es... ¿Por qué es la teta, por qué es la teta, por qué es? ¿Tú qué es? Muchas gracias, maestro Yamida Mats, por esas palabras tan lindas, tan sinceras, tan soperas, tan retrecheras que nos has dado hoy a los locutores de Colombia. Hombre, no he podido ofertar un representante de los locutores boyacenses. Don Gediondo, feliz día del locutor. Doctor Dariguito, buenos días para su merced y para todos los que tiene ahí hablando por el micrófono. Para todas las primas, alba culo sano, si le aprete el gallo y mamado trozo. Soy la mierde cadete, debia lamber melo, severa concha dura. Ellas son unas duras también para el micrófono. Hombre, gracias, don Gediondo, muy amable. Y tenemos más personajes en la mañana de hoy. Es nada menos que Flavia dos Santos. Doctora Flavia, buen día, feliz día del locutor. Oh, buen día, Darío, cómo amaneces. Buen día a los oyentes y a las oyentes, recuerden, hoy es el día del locutor. Muchas gracias, doctora Flavia. A mí fue a lo más grande del mundo. Y hay más personajes en esta mañana del día del locutor. La nena Jiménez. La nena nos enseñó muchas palabras. Nena, buenos días. Feliz día del locutor. Ay, Darío, me despertaste muy temprano. Tú sabes que yo me despierto a la una de la tarde. Yo por eso es que con mionas no hago negocio. Claro que yo soy locutora. Yo fui la primera mujer en este país que dijo palabras como pingüilloño, estrolín y tupil y albiriñaki. Cuando las viejas escuchaban mis cuentos verdes y sin embargo se sonrojaban y se iban al baño a notarlos. En el día, pésame, señor, pésame, señor. Y por la noche, cómo me pese este señor, cómo me pese este señor. Y a esas cuentachistes que usted tiene ahí, porque esos no son humoristas. Humoristas es el que repentiza, improvisa, representa y actúa. Lo que usted tiene son cuentachistes. Yo he sido la única mujer colombiana que ha estado en dos programas con Cristina y en cuatro con don Francisco. Y ahí sí como dicen a la mierda los pastores que se acabó la Navidad. Hombre, y no podría faltar un hombre capaz, tenaz, pertinaz, acuamás. Es Gabriel de las Casas, el director de La Luciérnaga. Hombre, Gabo Bono, feliz día del locutor. Marica, Darío, feliz día. Recuerde que no es hacer... ¡Huevón, pero qué pasó con el libreto! No es hacer digital por hacer digital. Cierren a Pedro. Muchas gracias, Gabriel de las Casas. Qué palabras tan lindas, tan sinceras, tan someras. En nombre de todo este equipo de Caracol Radio y Caracol Televisión, un feliz día para todos los locutores.